De mañana Yo imagino que se sabrá hoy Porque hoy A partir del momento en que se deposite En la Junta se hace pública Lo que sí Que el que sea Tiene que seguir con las transformaciones Y la transparencia Que ha hecho Alex Díaz Porque Alex Díaz Primero Desarrabalizó a San Francisco de Macoría Transformaciones San Francisco de Macoría estaba arrabalizado Hermano Y al quitar por ejemplo Los letreros de las vías públicas Y limpiar esas vías públicas Y pintar las calles Ya se ve más Moderno, esa entrada Eso está majestuoso Y también las remodelaciones que se han hecho En los principales parques Buenos días Entre otras A nivel de transparencia algo que Padece mucho La República Dominicana En todas las instituciones Es un logro que por encima De desarbalizar De los letreros Es mucho más importante Y hay que resaltarlo Creo que sería No sé para el interno Pero vamos a caminar Por las aceras de San Francisco Sería mezquino Mezquino No claro Pero vamos a caminar Por las aceras de San Francisco No se logra al mismo tiempo Por eso te digo Que el que venga Debe de continuar Las acciones positivas A propósito de eso Hay que preguntarle al alcalde De San Francisco Que él lo encontró funcionando Que hoy día No está funcionando ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no le han rendido un...? Pero tiene cuatro años arreglándolo Pero digo yo Que hay que arreglarlo ¿En cuántos años tiene Alex? ¿En cuántos años tiene Alex? ¿En cuántos años fue el que llegó? Hay que hacer la evaluación Debería el alcalde Rendirle un informe En propósito de eso Vamos a hablar más adelante La retro Se ahogó una Estuvo, sí Haciendo una labor De El que viene En la cañada Grande, creo En la parte de Los maestros Pero no contaron Con una crecida Que hizo Esa noche Esa noche Hizo una crecida ¿Por qué? Pues la dejaron ahí Parece que La cañada El que viene Va a tener que Generar empleos Urbanos Urbanos De buena calidad También El que viene Va a tener que Continuar con las transformaciones Por ejemplo Tienen que hacerle frente A la Casa de la Cultura Al museo Y a esa parte De los mártires Tienen que hacerle frente Obligatoriamente Y luchar también Con la gente Que se han robado las aceras Eso va a generar Más empleo ¿Quién es el encargado De planeamiento urbano? Y va a ser posible que San Francisco Sea el punto turístico La banda La banda Y el antiguo ¿A verla? Sí, sí, sí Ah, qué bien Lo domingo a las 6 de la tarde Hay que decirlo Realmente La gestión de Alestías Ha tenido más luces Que sombras Hay que decirlo Bueno, tiene un antes Y un después Porque Desde que inició La gestión Sabe El pueblo Que fue Constantemente Enfrentado Enfrentamiento Dificultades Pero siento Pero siento Que de un tiempo Para acá Se ha ajustado Y ha tenido Menos enfrentamiento Y menos Y menos Confrontación No sé si será De la orientación Me dice que la asesoría ¿Eh? Me dice que tiene buena asesoría Entonces eso también Hay que resaltarlo Porque no era lo mismo Alex Díaz Cuando inició Al inicio A esta final Que puede tener Porque también Hay que decirlo Las gestiones No son Lo que inicia Se deja asesorar No, no He visto Se está dejando asesorar Parece ser Que ha cumplido El ciclo Del verdadero Del verdadero gestor Porque el gestor No lo hace solo O un filósofo Amigo Lo ha Lo que yo siempre Le he criticado Al alcalde Hay mucho de eso Que está Que está aquí En este set Pero hay que resaltarlo Porque fíjate una cosa El asesor No busca Nunca jamás Va a buscar Principalía Simplemente Está viendo Los resultados Y quien debe Llevarse a los lados Es el actor El asesorado Claro Porque eso No tendría Sentido Y estaríamos Sustituyendo Un hombre por otro Dentro de la misma función Eso no tiene Y yo sé que el asesor Conoce de eso Más que Un dato importante Que arroja Francis Luego de la llamadita Quiero resaltarlo Buenos días Aló Buenos días Adelante Felicidades Felicidades De este gran equipo Rafael Díaz Rafael Díaz Tengo una foto tuya Y le voy a arrojar Algunos datos Que quizá les ayude A valorar La transparencia Por favor Bájenme un poquito Esto Nunca se ha aclarado La quema De los documentos Del cementerio municipal Es verdad Ah bueno Eso es un dato Interesante La avalización La avalización Ha sido selectiva La A los pobres Si Tengo entendido Ahí Rafael Que se quemaron Dos o tres periódicos Ahí Yo tengo Yo tengo Varias Empresas Que aquí Tienen calle Por años Ocupadas Y el alcalde Pasa todos los días Por ahí Como cuáles Los pobres No generan publicidad ¿Ya? ¿Cuáles? Menciona Pero eso Eso es importante Eso es importante Que tú lo digas Muy importante Pero espérate La calle La calle Luperón Con San Francisco Tiene que estar Ocupada Obligada Porque esa es la fortaleza La entrada No, no, no Más para el Antico Ah bueno Eso es normal Más para el Antico Tiene tres años Ah no, no Eso es con la calle Ese es con la calle El Carmen Anoten ahí Rafael Siento que cuando Dices que Los pobres No generan publicidad Sería como que Haces alusión De que porque Hay un tema De un espacio Televisivo Que puede generar Publicidad A esas personas No se les afecta Es en ese sentido Cuando dices Esa frase Usted Usted es muy inteligente Señorita Hay que preguntarle A propósito De la llamada De No te vayas Alex en su momento Hasta personas De sus Anunciantes Afectó Hay que preguntarle De un Repuesto Que hay en la libertad Que ocupa Toda la acera Si ellos Han intervenido Muestre la imagen A Rafael Para que nos diga Algo al respecto La foto Yo tengo de otra cosa La foto es A propósito Que él está ahí Pero mandala Manda la whatsapp Del programa Y es más fácil Te vi En una fotografía Que está circulando En las redes Al lado Del senador Amirga Romero De la Diputada Y vi ahí A Lupe Núñez Junto con el Actual gobernador De la provincia Duarte Tú estás activo Ya integrado A la campaña Hermano No solamente Desde ahora Desde que nosotros Obtuvimos Ese de octubre A la candidatura Pues estamos Activamente En pro de De hacer realidad Lo que la base De partido De la liberación Dominicana Expresaron Y ahí estamos Los candidatos Que definitivamente Ya el pueblo Evidencia Como que serán Ganadores En esa foto Y hay otro candidato También que irán No solamente Al ayuntamiento Sino a la sala Capitulada Tú eres el candidato De Gonzalo Entonces Regidor Rafael Gonzalo Vente El partido De la liberación Dominicana Nosotros ganamos Con el partido De la liberación Dominicana Amirga Romero Y desde Ale Ahí está Significa que Lupe Lupe se quedó En el PLB Pero Pero es que Nunca ha dicho Que se ha ido Porque Es candidato Por el partido De la liberación Dominicana El más votado De los diputados Ahí está Odebrez Pequeña Amirga Romero El virtual senador Luis Núñez Gobernador Y evidentemente El regidor Que va a cambiar Va a atacar La odebrez pequeña Que existe Dentro De este ayuntamiento Municipal Oye ¿Cómo tú lo vas a lograr eso? ¿Cómo tú vas a lograr eso Siendo regidor? Cuando hay Una pregunta Me gustaría Esta pregunta Cuando el alcalde Cuando el alcalde Francis Y los regidores Se vociferan Ladrones Es porque hay evidencia Es porque hay evidencia Cuando ellos mismos Lo explican Hay evidencia De que hay actos De corrupción Que obviamente No salen a la luz pública Porque no hay una gente Preocupada ahí adentro Para que se evidencie Nosotros vamos Con esta visión Y tú me conoces Y tú no tienes Tú no tienes ahí amigos Que te puedan decir algo Para que tú lo puedas sacar A la calle Tienes que esperar llegar Nos identificaban como la oveja Nos decían como la oveja negra Cuando era nuestra gestión Porque cuando iba gente Con dinero Para que le aprobaran Obras ilegales Y cuando usted recuerda Nosotros No solamente Que no lo aceptábamos Lo denunciábamos De manera responsable Porque hay que sacar El estado de vergüenza En que se encuentra En la actualidad Bueno Muchísimas gracias Rafael Gracias Rafael Díaz Por tu llamada Y someterte A los A los Al interrogatorio Bueno ahí La fuerza del pueblo Leónel pierde Hay un activo Muy importante Que es el caso De Lupe Núñez Entre comillas Si Porque El asunto es Que Recuerda Que el propio Leónel Le dijo a su gente Le dijo a su gente Manténgase en el partido Porque ustedes ganaron Sigan durmiendo De ese lado Que inocente Sigan durmiendo De ese lado Porque ¿Por qué me ha mandado A votar por la fuerza El pueblo Cuando Pero Rafael No lo dijo aquí Pero Rafael No lo dijo aquí En la entrevista En la entrevista Él lo dijo Bueno mis amigos Vamos a una pausa Sigan durmiendo De ese lado Vamos a la llamada Bueno Vamos a entender La llamada Luego de la llamada Nos vamos a la pausa Adelante Buenos días Sí Buenos días Adelante Yo quiero recordarle A la misma Digo vamos Él fue regidor Y cuando él fue regidor Había mucha corrupción ¿Y qué hizo él? Él era canchachán De Félix De Félix Y además Él no se ha ido Del PLD Porque él salió electo Si él hubiese salido Del PLD Él no hubiese salido Electo A regidor Hace tiempo Que hubiese cogido Su mochila Pero está ahí Para no perder La candidatura De regidor Está hablando De pueblo Aquí lo cae Todo el mundo Piensa en su bienestar Propio Y con eso Tienen los políticos Para decir Cualquier Baba que le llegue A la cabeza Todos los políticos Se piensan Que ellos van a ir a los sitios Y que ellos van a hacer Lo que van a transformar Y se cansan De pasar De pasar Sobre todo Que esa no es La labor Del regidor El regidor Tiene una labor Totalmente diferente Son Jesús Supermán Y protagonista De Cos Saludar Vamos a ver Que dice el WhatsApp El televidente Arcángel El señor Rafael Arcángel Que nos está viendo Ahora mismo En la terrenas Hay una foto Saludos Arcángel Y alguien me escribió Ahí algo Para Para Mi amigo Rafael Díaz Que está muy fuerte No, pero Velo Si no es ofensa Personal Bueno Yo quiero Confirmarlo Porque me dijeron Dí que fui yo Pero muy duro Te mandan a decir Que estás de pastilla Y de psiquiatra Luego te digo Muy fuerte Muy fuerte Te voy a decir Quién ahorita Porque La persona me autorizó A decir Bien Vamos a ver Que hay en el WhatsApp Mis amigos ¿Autorizó a decirlo? Si lo autorizó a decir Ahí está la foto De una Socrates Muchas gracias Decirle Con relación Al comentario Que hace la dama Que en el ayuntamiento Municipal Hay una disposición De que cualquier persona Que vaya a remover Una tubería Tiene que Enviar una carta Avalada por un ingeniero Donde el ingeniero Se comprometa A aplicar el aparto Y a dejar El asunto Como el encontró Lo que sucede Es que no todo el mundo Se va por la legalidad Y no hay Exacto Y no es la cantidad De inventores Suficientes Para hacerlo Pero todo el que lo hace Legalmente Tiene que ir Pagar el dinero Que se cobra Que son unos 5 mil pesos Y si no va Con una carta Avalada por un ingeniero Que se va a encargar de eso O por una carta Firmada por un ingeniero Que se va a comprometer Y si no pasa eso No se le da el permiso Mira En un momento En la organización Balbi Donde yo administro Un edificio Me encontré Una persona Haciendo un mollo Y lo mandé a paralizar Porque estaba afectando El edificio Justo donde yo Pero luego Se hizo el acuerdo Y mira Que al día siguiente Y está bien cerrado Cumplieron Tiene su asfalto Tiene todo Como debe ser Y si es así Pero con El acompañamiento Del ayuntamiento Y de inspectores De obras públicas De la ayuntamiento Que van a echar quietos Y van a poner asfalto Y van a poner asfalto Esa es la principal Rompedora Vamos a la pausa Cuando regresemos Mis amigos Una interesante entrevista Con Tony Pichardo Dirigente del partido De la liberación dominicana Alejandela La principal Así que no se la pierdan De mañana ¡Ajá! 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 ¡Gracias!